Buenos días, Dai, Baula, aquí a Rucardo de Rocking Games. Más que nada, mi pregunta es en la cuestión personal. El semestre pasado, si no mal recuerdo, Baula tomó las riendas de la última partida aquí con nosotros en prensa, con Furios hasta abajo, de igual manera Dai con Pixel. ¿Qué se siente ahora? Estar desde la parte más baja de la tabla, ahora estar jugando la final en solo seis meses. O sea, como competidor, ya sea jugador o entrenador, hay aspectos que a veces no puedes controlar o que más allá de que trabajas bien, no se van a reflejar, porque así es la competencia, alguien puede ser mejor. Y creo que cuando hablábamos con muchos de los que están acá el año pasado, hablando específicamente de Pixel, fuimos un equipo que siempre pudo manejar el positivismo, siempre pudo entrenar día a día de buena forma, creer que realmente podíamos ganar a cualquiera y que eso se sentía dentro del grupo de trabajo. Y más allá de las adversidades que nos vimos durante todo el año, terminamos siendo un equipo que estaba unido para enfrentar lo que en ese momento iba a ser la relegación, más allá de que no se jugó. Y creo que ahorita es una situación parecida, o sea, en donde yo siento que más allá del staff que tengo, de los jugadores que tengo, son totalmente distintos y que obviamente ayuda a que sea un equipo distinto y se enfoque en ciertas áreas que hacemos mejor que en otros momentos. Es un trabajo igualmente, de la misma forma, es honesto, en donde intentemos llevar día a día el mejor trabajo posible, donde intentemos sacar cosas buenas de cada entrenamiento y que a pesar de los momentos difíciles, nos podamos levantar y que también en los momentos buenos tengamos la cabeza de saber que nada se ha logrado y que seguimos enfocados en lo mismo. Y eso creo que es lo más importante siempre, por lo menos desde los grupos que quiero tener en cuanto al trabajo y el día a día. Entonces, nada, en lo personal, claramente muy contento de que ahora es distinto y que estamos enfrentando como la posibilidad de tener un campeonato. Entonces, nada, feliz de que sea acá en Furious y que sea con todas las personas que están en este momento con Furious Gaming. Como dijo Day, en realidad muy contentos, muy contentos al respecto. Pero obviamente el año pasado yo creo que ambos de nuestra manera nos genera ciertas dudas de si estamos haciendo las cosas bien, de obviamente que llevamos periodos con resultados mucho mejores y como que es un golpe de realidad, la verdad, obviamente dropear las posiciones donde estábamos a de repente dropear a octavo y sexto, respectivamente los dos splits. Se siente como que la verdad estás haciendo las cosas muy mal, te empiezas a dudar mucho, especialmente porque estás acostumbrado a estar de otro lado. Pero al momento donde las cosas empiezan a salir bien, este split de Screams desde las primeras semanas, hay un sentimiento de aprendizaje, de que realmente aprendiste de los errores del año pasado y que realmente las cosas que están pasando el año pasado, obviamente tienes mucha responsabilidad, pero que realmente no era totalmente tuya. Y creo que eso es lo más importante cuando estás compitiendo. Digamos, era un tema que se tocaba muy seguido, aunque sea en el grupo de trabajo pasado, y era como que habían semanas en donde todos nos poníamos el mea culpa muy adelante y la verdad eso como competidor es muy malo. Y creo que ahora como que estar en esta posición la verdad es como un, la verdad, el semana a semana de práctica, el semana a semana grupal, sí se está manejando bien y es lo que nos lleva acá. Un trabajo en grupo y la constancia tanto individual como emocional y la constancia que puede llegar no se la estafa a tener. Entonces la verdad es un sentimiento la verdad muy fuerte. La verdad, o sea, yo en lo particular sí llegué a tener dudas el año pasado. O sea, yo creo que tanto propios como extraños llegamos a tener dudas y poder estar acá de nuevo es un sentimiento enorme. Y la verdad, estoy muy contento de cómo se dio todo el split. Y la verdad, estoy confiado que si llegamos a jugar nuestro juego, vamos a lograr sacar la final. Buenos días, bolotos, buenos días. Acá Rucardo de Rocking Games. Mi pregunta es sencilla en este aspecto. ¿Crees que tener una semana de diferencia es como así que descansar como tal, pero dos puede pegarle más a Furious Gaming que lo que Infinity solo una semana? O sea, depende mucho de la calidad de scrims que estén teniendo ellos. No sé si serán de los equipos que está consiguiendo contra el CES, por ejemplo, equipos así. Siento que igual, si tenés buenas prácticas y le da como una buena intensidad a los scrims y bastante seriedad, siento que como que son igual, es algo productivo. Obviamente ya ha sido dos semanas es bastante, pero como te digo, si se van a aprovechar los scrims y tienen buenos scrim partners, no lo veo a lo tan negativo, quizá el hecho de que sea en stage de la nada les afecte un poco más que la cantidad de tiempo que llevan sin jugar.